Es un asambleísta. Saludos a todos. A ver, una palabra para el compañero Diego Machuca. Dale, Diego, no te canses en la lucha del pueblo, nadie se cansa, ya sabes. Diego, sigue adelante, esfuérzate porque la revolución es el cambio de tu país, y tu país es tu madre. Sigue adelante, Diego. Hola, Diego, sigue en lo tuyo. Sí, sí, sí. Tú puedes, Diego. Dale, Diego, apóyanos a los jóvenes que ahora también están haciendo la revolución. Apóyanos, estamos contigo, ahora y siempre. Vamos, Diego, te esperamos aquí, porque aquí tienes que estar. Nosotros nos haciendo revolución y parte de la revolución. Chévere, Diego, mira como ya los conoces, son parte del grupo de la Faltada Muchichas. Seguimos nosotros brindando apoyo, no a los compañeros, sino al presidente que se va a hacer. Recuérdate y estamos en contacto contigo. Gracias.